Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, veamos su ponderación en torno a los 2.300 millones de pesos que tienen acumulados los fondos de pensiones de personas que han fallecido y no han sido devueltas a sus familiares. Lo primero es que hay que estar claros que debemos de lamentar que una cifra tan significativa, tan cuantiosa, de más de 2.000 millones de pesos, no estén en manos de sus destinatarios finales. Mucho más en una época tan difícil donde los ciudadanos dominicanos han visto reducir significativamente sus niveles de ingresos y donde sabemos que dentro de ese monto hay una cantidad inmensa de personas que sus condiciones de vida no les permiten subsistir en este ambiente producto del COVID-19 que estamos llevando a cabo. Eso es lo primero, lamentar esa situación. Lo segundo es, y también es igual de importante, reconocer que esa es una de las deudas sociales que tiene el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Es decir, todos sabemos que nuestro sistema de seguridad social, aunque cuando se constituyó fue un paso de avance, todos sabemos que tiene muchos elementos que se deben de abordar, que se deben de trabajar dentro de un marco de una reforma, y dentro de eso está, obviamente, crear un sistema mucho más eficiente, mucho más transparente, y donde situaciones como esa no se presenten. Y, por último, yo quiero sí, y eso también es justo reconocer, que ha habido algunos indicios, y eso lo valoramos como positivo, de que se quiere que eso se resuelva, indicios que lo han exteriorizado desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social y desde las mismas asociaciones de administradoras de fondos de pensiones, han tirado algunas iniciativas, y yo creo que, por lo menos dentro de ese malestar que está pasando muchos ciudadanos, con el que ese dinero no le está llegando en su justo momento, por lo menos ese interés que se quiere hacer saber que se tiene, lo valoramos como positivo. Pero, quiero a la vez agregar que no es solamente el interés, es que esperamos que esas resoluciones que se están emanando desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social rindan sus frutos. Esperamos que no se queden simplemente en palabras y en expectativas, y que los frutos no sean a medias, y que de verdad ese monto que está en manos todavía de la AFP pueda reducirse a su mínima expresión, facilitando todo tipo de procedimiento que haga que los ciudadanos, cuando fallece uno de sus parientes, puedan heredar esos fondos que están destinados para ellos a la mayor brevedad posible y con el menor esfuerzo posible. Eso es importante, lo del menor esfuerzo posible, por una razón fundamental, y es que recuerden que mucho de ese dinero le pertenece a ciudadanos que a veces son hasta iletrados, que son dependientes, y no tienen ni siquiera forma ni siquiera de informarse que ese dinero le pertenece, y otros que no tienen mucho mecanismo para cómo, de alguna manera, diligenciar esos procedimientos y a veces ni los recursos para diligenciarlos. Entonces hay que abaratar, eficientizar, transparentar y haber un interés real marcado de que el sistema permita que de manera prácticamente automático esos recursos le lleguen a su destinatario final. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema de seguridad social, hasta tanto se hagan las reformas estructurales y profundas que amerita la ley de seguridad social. El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julio Fulcar, reveló que los legisladores están recibiendo presión por parte de los PRMistas desempleados. Como cuenta nuestra compañera Jennifer Peña, los PRMistas sin empleo no quieren seguir jalando aire. El desánimo y la desesperación están caracterizando a los PRMistas que no han sido colocados en el Estado. El diputado Julio Fulcar, entrevistándonos hoy mismo, confesó que sus compañeros de partidos ya no soportan la situación. Ha habido de alguna manera una situación de traba, de lentitud para que se puedan producir las vinculaciones de los compañeros del partido. Ustedes saben que los diputados somos los líderes territoriales del partido, somos electos por el voto directo de la población y tenemos mucha presión con ese tema de la demanda de empleo y entonces de alguna manera el compañero Tonti Rutiner explotó en medio de esa situación porque también él tiene su presión. De otro lado, Fulcar dijo que el Congreso no aprobará una nueva provincia, la Ramón Matías Mella, como propuso el senador perremeísta Tonti Rutiner Domínguez. Le decía que en este momento el Congreso tiene frisado, congelado, la elevación del territorio, la creación de nuevas demarcaciones porque estamos en el marco de la discusión de la ley de ordenamiento territorial, que es otra ley que está en discusión de una comisión bicameral. Asimismo, Fulcar rechazó que haya un distanciamiento entre el gobierno y los legisladores perremeístas. Vamos ahora a la vicepresidenta de la República, quien dijo que a la llegada de las 500 mil vacunas se reiniciará el proceso de vacunación y anunciaron la ampliación de la vacunación a las personas con edad de 65 años. Nosotros hemos ampliado la capacidad en todos los centros de vacunación en todo el territorio nacional y por eso tenemos unas noticias muy importantes y positivas para seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19 todos juntos. En la rueda de prensa en el Palacio Nacional convocaron a los mayores de 65 años y afirmaron que los jóvenes que acompañen a los adultos mayores serán también vacunados. Con las nuevas 500 mil dosis que China entregó, República Dominicana llega a un total de 2 millones 450 mil 200 que, a razón de dos dosis, alcanzarían para inocular a 1 millón 225 mil 100 personas. Nos faltan muchísimas vacunas todavía. Precisamente el presidente Luis Abinader en la cumbre habló de la falta de responder a ese compromiso que asumieron farmacéuticas internacionales que ya recibieron el pago y no han podido entregar las vacunas. El sistema de la ONU, ¿cómo se llama? El sistema... Para la salud. Sí, o sea... La Organización Mundial de la Salud. No, 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 yo digo, las vacunas que se suponía que tenían que entregar... También se han retrasado. Eso ha sido un fracaso, un fiasco. Ha sido un fracaso totalmente. Bueno, señores, siguen muriendo las personas por alcohol, otra persona murió por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, esta vez en el municipio de Los Alcarrizos, donde también se han registrado varias intoxicaciones desde Semana Santa hasta la fecha. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más sobre este caso. El deceso ocurrió este miércoles en el hospital Dr. Vinicio Calventi, donde la señora fue ingresada el sábado luego de llegar con síntomas como dolor de cabeza y de estómago. Fue ingresada el sábado, vi emergencias. La hija respiró que el miércoles había tomado de esos tragos que preparan en los drinks, dos tipos de bebidas, y que el jueves y el viernes había tomado cervezas. De acuerdo al Dr. José Pichardo Jiménez, director del Calventi, en ese centro también se encuentran ingresadas otras dos personas, una de ellas en estado crítico. Uno está en cuidado intensivo, pero de sumo cuidados, y uno ya está estable en sala. Muy delicada, incluso el paciente ni responde, ni estímulo, ni nada. Desde Semana Santa hasta la fecha, ese hospital ha recibido ocho casos de intoxicación por bebidas adulteradas, seis de los cuales han fallecido. De acuerdo a Pichardo Jiménez, la mayoría de los pacientes llega en estado agónico al hospital. Incluso han fallecido, fallecieron dos, llegando a la emergencia. No se les llegó a dar ni asistencia médica porque llegaron en estado ya agónico y fallecieron en la emergencia. Por otro lado, el galeno señaló que se avanza en la remodelación de varias áreas y la construcción de otras nuevas, a partir de la entrega de los 100 millones de pesos para esos fines, de parte del presidente Luis Abinader. De acuerdo al ritmo en los trabajos, a finales de este mes se estaría entregando la emergencia remozada. Además de la emergencia, serán remodeladas las áreas de cuidados intensivos, hemodiálisis, pediatría, quirófano y otras. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. La verdad es que con los tres nuevos de la segunda temporada de matar y asesinar gente, envenenar gente con alcohol adulterado, van 103, sumado a la primera temporada en la cual fallecieron 267 mil, esos suman 369 dominicanos, la mayoría jóvenes que han fallecido porque unos malvados, perversos, quieren hacerse de dinero a costa de, ya ni siquiera de la salud, de la vida de la gente. Proporcionalmente está matando más que el mismo COVID aquí en el país, proporcionalmente. Bueno, por lo menos ahora mismo ha matado mucho más. Y también en el 2020, recuérdate que también, antes de que se parara, pues estuvo matando mucho más que el COVID. Incluso se está mencionando que aquellas personas turistas que fallecieron de manera extraña se debió posiblemente al mismo consumo de este tipo de bebidas. Es terrible esto. Evidentemente que es así. Mira, la verdad es que las autoridades dominicanas han mostrado una incompetencia con ese tema terrible. Una incompetencia, una ineficacia que abruma, que da miedo. Por eso yo, pero claro, hay un tema. Como los que están muriendo son pobres, gente sin nombre, el que camina a pie, no importa. Mira, si estuviesen muriendo gente rica, entonces hubiese una gran alarma. Y de seguro que ya las autoridades hubiesen ejecutado con eficiencia. Pero mira, fíjate, yo quiero exhortar a la población que dejen de beber. Hagan el esfuerzo y dejen de beber un mes para que entonces los restaurantes, los hoteles, los bares, la discoteca, los colmados, peguen el grito al cielo. Y las licoreras. Y ustedes verán que cuando esa poderosa asociación de hoteles, de bares y restaurantes empiece a quejarse porque no está vendiendo, y ni hablar de las licoreras per se, la cervecería y las diferentes marcas de Ronen. Desde que dejen de vender, porque la gente tiene miedo, ustedes verán cómo va a ser eficiente el Estado. Entonces, yo les propongo a ustedes, primero para que no mueran, y luego porque hay que buscar mecanismos de presión. Entonces, no haciendo vigilanos, cuando le pique el bolsillo a la gente de dinero, porque no le están comprando, ustedes verán cómo inmediatamente, desde que le hagan una visita al presidente, se resuelve todo y su facto. Así es, así es. Y las licoreras tienen que involucrarse en esto. Mira, de por sí, el director de epidemiología estuvo recomendando la forma de verificar si una bebida era original o no con la lectura de un código de barra que aparece en la tapita de las bebidas que son originales. Sin embargo, en las redes sociales circula una supuesta prueba que es poner a congelar el alcohol. Y si se congela, es un alcohol corrupto, un alcohol falsificado. Y entre eso ya están apareciendo muchísimas botellas de marcas muy reconocidas de ron dominicano. Muy bien, no obstante, hay que destacar que el Ministerio de Turismo redobló la vigilancia para impedir que ese ron adulterado llegue a nuestro sector turístico y se eviten y evitar así algún tipo de situación que lamentar. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Víctor Erasme. El Gabinete de Turismo, encabezado por el ministro David Collado, sostuvo este miércoles la segunda reunión preventiva donde se adoptaron importantes medidas para seguir protegiendo una industria que genera más de 500 mil empleos. El ministro Collado informó que hasta el momento no ha habido ningún reporte de casos de ventas de bebidas adulteradas en los polos turísticos, tras afirmar que serán implacables contra quienes intenten hacerlo. Hasta el momento no tenemos un solo caso y queremos felicitar a Zona Ores, a Inverhotel, a Solete y a todas las regiones que están aquí que van a hablar después, porque esto llena de orgullo al sector del turismo de la República Dominicana. Además de Collado y los representantes del sector hotelero a nivel nacional, en la reunión estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, a Zona Ores, Rafael Blanco, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González y el comandante de la Armada Dominicana, Ramón Gustavo Betánces. Necesitamos que ese bloqueo a ese alcohol adulterado, ilegal sobre todo, no llegue a nuestras zonas turísticas para mantener esa línea de control, gracias y sabemos que todos están bastante organizados. Al encuentro también asistieron el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiu, y el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, entre otros. El comandante de la Armada Dominicana destacó el esfuerzo que se está realizando para que el alcohol adulterado no llegue a los polos turísticos. En tanto que, el director de Impuestos Internos aseguró que ninguna de las compañías licoreras registradas en esa institución tienen problemas con su producto. Gracias Víctor, vamos ahora a las noticias internacionales. España donará a países de América Latina y el Caribe al menos 7.5 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 durante este año a partir de julio, una vez que la mitad de la población española esté inmunizada. El presidente español señaló que las vacunas que se van a poner a disposición de Latinoamérica suponen entre el 5 y 10% del total de los viajes que España va a recibir de la Unión Europea durante 2021. Y el precio del petróleo intermedio de Texas cerró con un descenso de 2.1% hasta 61.35 dólares tras un aumento semanal inesperado en las reservas de crudo de Estados Unidos. Al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuro para entrega en junio, el nuevo mes de referencia, restaron 1.32 dólares respecto al cierre del día anterior. Latinoamérica, la región más afectada del mundo por la pandemia, destinó en 2020 un promedio de 4.6% de su Producto Interno Bruto en ayudas sociales para combatir la crisis económica provocada por el COVID-19. En el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el organismo alertó de que el crecimiento que se espera para este año no logrará compensar la caída de 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y la desigualdad, de ahí la necesidad de la expansión fiscal, sobre todo a través de subsidios y transferencias corrientes. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agravar una única vez a las mayores fortunas del país como una medida para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19. Con 105 votos a favor y 18 en contra y 26 abstenciones, se aprobó en general la iniciativa que busca agravar una única vez como una tasa de 2.5% del patrimonio los titulares de bienes equivalentes a un valor de 22 millones de dólares o superior con el fin de financiar una renta básica de emergencia. La mayor proporción de negocios que funcionan como subagentes bancarios en República Dominicana corresponden a los colmados, que representan el 27% de los 4.926 comercios registrados a nivel nacional para procesar las transacciones de los clientes de las entidades financieras contratantes. La información está contenida en una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana que arroja que según el tipo de establecimiento operando como subagente bancario, en total hay 1.349 colmados inscritos, seguidos de negocios de reparación con 1.048 equivalente a un 21% y las farmacias con 898 para un 18%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!